Y ahora queremos invitarlos a participar mañana de una gran inauguración, esto será en el concesionario de Coconut Point Honda. La cita será de 5 de la tarde a 8 de la noche y queremos que usted forme parte de esta gran celebración de la nueva sede ubicada en la 22240 del sur en Tamiami Trail de la Ciudad Estero, una zona que definitivamente sigue en crecimiento. A este evento asistirán ejecutivos de la empresa American Honda Motor Company, así como líderes comunitarios y muchos más. Así que por allí los esperamos.